Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de la Costa. Licenciatura en Turismo. La educación del turismo en la Universidad de Guadalajara es una carrera que se adapta de manera constante a las necesidades del mercado laboral y el desarrollo sostenible. Se concibe como un pilar para la formación de futuras generaciones que serán los nuevos directivos del sector turístico. Misión. Nuestra misión es formar profesionales en el campo de la gestión, promoción, planificación y desarrollo de los destinos turísticos existentes y emergentes. Visión. Nuestra visión es contar con un programa académico para profesionales con una formación humanista y un compromiso efectivo en el desarrollo sustentable del ámbito turístico. La licenciatura en turismo está acreditada por el Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística, AC. Y es integrante de la Asociación Mexicana de Escuelas Superiores de Turismo, con quien se tiene un programa vinculante de prácticas profesionales en Francia. Asimismo, el programa de movilidad hace que la carrera de turismo sea anfitriona de estudiantes de México y el extranjero. El plan de estudios contiene áreas determinadas con un valor de créditos asignados por materia, establecidos por área y organizados de acuerdo a tres ejes. Gestión de servicios turísticos. Mercadotecnia turística. Y planeación y desarrollo turístico. El estudiante desarrollará competencias tales como Ser creativo y estratégico. Comunicarse en un idioma extranjero. Conocer el proceso de creación de productos turísticos. Habilidad logística para congresos y convenciones. Actividades gastronómicas y organización de eventos. Al ingresar, el estudiante contará con un perfil profesional e integral en gestión empresarial e institucional. Además, podrá ingresar al campo laboral incluyéndose en agencias de viajes especializadas, consultorías de turismo, sector oficial de turismo, líneas aéreas, hoteles y restaurantes, entre otras. Para más información, comunícate a los teléfonos 322-226-2271, ext. 66-271 o ingresa a www.cub.udg.mx Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de la Costa.